Cuando los veo jugar al equipo de este mar, se me llega la mentira de felicidad, se me llega la mentira de felicidad. Rojo azul es tu color, gran equipo aviador, tu nombre siempre adelante, llevas con honor, tu nombre siempre adelante, llevas con honor. Aquí presentes estando, los hombres de Wisterman, y si les piden la pancha, acértanme en cualquier cancha. Y si les piden la pancha, acértanme en cualquier cancha. Ay, la, 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 y si les piden la pancha, acértanme en cualquier cancha. Ay, la, 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 la Tu nombre siempre adelante, llevas con honor Tu nombre siempre adelante, llevas con honor